... ... ... ... y si te haces más hacia allá se ve el cableado y si te haces más hacia allá Esa es la broma. No, ya la pones. Ahí es rico, bravo. Vamos a ver esa broma. ¡Vamos a grabar! Gracias por ver el video Gracias por ver el video